adivinen de dónde es esta bola hola muy buenas a todos cuántas horas necesitas dormir y bueno esto dependiendo de la edad que tenga y bueno como ya sabréis pues dormir sobre una cama normalmente y tal pues una cosa habitual no una cosa habitual que todo ser puede duerme no desde un pájaro hasta otro animal no todos necesitamos dormir esto para que para recargar las pilas y bueno normalmente normalmente esto se dice así pero es la realidad no pues hasta que el cuerpo quiera no pero esto no es siempre así no siempre se ha dicho pero esto no es así y esto es que dependiendo de la edad que tú tengas pues esto depende mucho no el tema de dormir cuántas horas exactamente y tal y bueno la mayoría de las personas pues dice que entre siete y las nueve horas son lo que tenemos que dormir pero es que la realidad es un poco distinta no se varía mucho pero esto cambia en el hecho del tema de dormir tantas horas por ejemplo si tienes un niño que tiene entre uno o dos años pues por ejemplo tiene que dormir entre 11 y las 14 horas es lo adecuado si era una persona que por ejemplo tienen entre 14 y 17 años debería de dormir de 8 a 10 horas si en cambio tiene de 18 años hasta los 25 lo más adecuado es dormir entre 7 y las 9 horas si en cambio tú que me está viendo ahora mismo pues tiene entre 26 años y 64 pues recomiendan dormir entre 7 y 9 horas y ahora si me estás viendo tú que tiene por ejemplo ya está casi jubilando titar tiene entre 65 o más años más de 65 años debería de dormir entre las 7 y las 8 horas si te das cuenta pues cuanto más pequeño bueno menos edad tiene esa persona necesita dormir más en cambio cuando ya la persona es mayor pues suele dormir menos horas el sueño a una cosa que se tiene que hacer siempre y bueno pues hay personas que le cuesta más el hecho de dormir pero todos los necesitamos dormir y a una cosa que se debe de hacer siempre y también respetar el tema de la hora de dormir no como estaba diciendo esto depende mucho de la edad pero bueno cambiando de tema ahora cuánto es lo que duermes tú habitualmente con yo que sé ponme una hora normalmente de la que te sueles acostar o cuando te sueles levantar y más o menos si esto se basa en esta cifra de horas o en cambio duerme más horas a la parte de las que estaba yo contando no y bueno dejármelo lo que son en los comentarios y bueno si quieres estar al tanto de los últimos vídeos y tal pues suscríbete a mi canal ya sabes que me puedes seguir aquí en facebook en twitter y tal y nada un fuerte abrazo todo